Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Bueno, hoy nos vinimos en Viusaquén a caminar un poco por nuestro parque fundacional aquí en Viusaquén, en nuestra localidad de Viusaquén. Y realmente se siente uno muy orgulloso de estar acá y sobre todo tener la oportunidad de encontrarnos con uno de los más opcionados candidatos a la alcaldía local de Viusaquén. Estimado Miguel, bienvenido a Viusaquén. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos están viendo. Es un gusto estar acá. Miguel, ¿quién es Miguel Parra? Bueno, Miguel Parra es una persona de 35 años. Soy abogado, tengo especialización en gestión pública, maestría en derecho público y estoy ahorita terminando un MBA. Soy hijo de un padre que es médico otorrino, una madre que es fisioterapista, soy el mayor de tres hermanos. Tengo un hermano que es del medio, que tiene ya 32 años, él es médico otorrino como mi papá. Otro hermano menor que tiene 24 años, él está haciendo medicina en la Javeriana. Y bueno, pueden ver todos, tengo una familia de médicos, todos menos yo. Menos tú que eres abogado. Yo soy abogado, yo recuerdo incluso que en un momento mi papá por molestarme, cuando estaba decidiéndome qué estudiar en el colegio, me dijo, bueno, si usted se decide a seguir mis pasos y al verse médico, entonces hacemos una colecta y sacamos un préstamo y le compro un carro para que pueda irse a la universidad, no te va a adquirir todo el milenio bien bicicleta. Y yo le dije, bueno, hombre, la verdad, me encanta la medicina, no tengo nada contra ella, pero siempre tengo una pasión mucho más como por el tema de las leyes, saber cómo se creaban, cómo se modificaban de las políticas públicas para transformar la sociedad. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Prefiero irme en Transmilenio y montar el bicicleta. Y bueno, así terminó la cosa. Y yo, mis hermanos y llegaron a ese camino. Hablamos un poco de tu infancia. ¿Aquí en la localidad Usaquén o llegaste acá después? No, yo nací en esta localidad, yo crecí en esta localidad, yo estoy en el gimnasio de los cerros, que quedé aquí, arriba de la plaza fundacional, y he vivido toda mi vida en la localidad. Actualmente también resido en ella, en Bella Suiza. Entonces he participado, por supuesto, en procesos comunitarios, he participado en procesos políticos. Yo fui candidato a la Junta Administrativa Local hace ya 12 años. Fui también candidato a la Alcaldía Local hace 8 años. Y este ya es como mi tercer intento para desde lo distrital poder trabajar por la localidad. Entonces tengo mi familia acá, la mayoría de mis amigos viven también en esta localidad. He tenido casi toda mi vida en esta localidad. Miguel, un sitio para parrandear en esta localidad que te guste, que dices tú, allá hay que ir. A mí me encanta la plaza fundacional. Y yo creo que es importantísimo invitar a todos los habitantes de la localidad que la visitemos. Se están terminando unas obras que el alcalde Carlos Fernando Galán ya estuvo aquí hace unas semanas. Aceleró y duplicó el número de trabajadores para que esta plaza y los alrededores queden espectaculares. Y yo creo que la invitación sigue siendo a la gente que viene a la plaza. Yo desde niño, cuando salía del colegio, venía los domingos aquí. Uno venía en su momento con las novias, con las personas que estaba saliendo a invitarla a cuenteros. Y creo que es un espacio realmente mágico este mercado de las pulgas. ¿Pero qué tú hay? ¿Para ir a almorzar, cuál recomiendas tú? ¿Qué te gusta? Para mí al almorzar, yo recomiendo a Marty. A mí me gusta mucho a Marty porque me encanta la pasta. Y venden las mejores pastas, que son Rigatoni a la Harris. Es un plato que recomiendo muchísimo. Tiene una salsa espectacular. Deberían darse la oportunidad. Miguel, ¿un sitio para atardear? ¿Un sitio para atardear? Como puede ser un BBC o un Irish Pop. Mentira, disculpa. 122, no te preocupes. Todo bien, todo bien. 140, hay muchos sitios como para poder. Miguel, ¿un sitio para atardear? Para atardear, a mí me gusta mucho el tema de... Depende mucho del día. Digamos, entre semana puede ser una buena opción ir a un BBC o a la Harris Pop, tomarse una cerveza. Estar aprovechando el atardecer. Yo creo que esos planes de cerveza con amigos funcionan bastante bien. Veo que Miguel no es de tienda, ¿no? De tienda, uno se necesita en tienda. No, 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 también he tomado en tienda. De hecho, he tomado en tiendas aquí, aquí, cuando estaba comiendo la universidad. Tanto la que queda por aquí, en diagonal a la Harris, que es famosísima acá en la plaza. Y también tiendas en la 127 con 15, un poquito más en la cuadra. Ahí también la tienda donde uno va con los amigos. Qué bueno. Así que funciona muy bien. Bueno, Miguel, recuerdos, un recuerdo que tú digas, eso me encantaba hacerlo en nuestra localidad. Algo que te encante, que te digas, eso hay que hacerlo. Yo recuerdo mucho el tema, digamos, de los cuenteros. A mí me marcaba mucho porque me han contado, siempre me han cantado los relatos, me han contado los cuentos. Y creo que era una experiencia el domingo en la tarde, uno salir con los amigos, tomarse algo por aquí en la localidad, caminar, pero además llegar al punto de los cuenteros. Que era, digamos, parte de las tradiciones. Pero no solamente cuenteros, había también actividades culturales. Y digamos que uno, venir a una plaza donde haya vida, donde haya el mercado de las pulgas, donde haya actividades culturales, donde haya música, donde esté el loco con el malabarismo. El malabarismo, eso creo que le da mucha vida a una comunidad, pero además la integra. Y creo que Usaquén tiene muchos espacios a nivel turístico que tenemos que potenciar para que los parques y las plazas sean vibrantes. Y la gente se apropie de esos espacios. Ahí ya me das pie para entrar en temas, ya más, que tienen que ver con la localidad. Obviamente, Miguel, ustedes van en un proceso que ha sido un proceso largo, eso no es un proceso fácil. Cuéntanos un poco cómo es el proceso para llegar a ser alcalde local de Usaquén. Bueno, es un proceso largo, pero es muy entretenido. Tiene muchas etapas, prácticamente como una carrera de ciclomontañismo. Una primera etapa que es la de presentar un examen que tiene muchos componentes. Tiene un componente de comprensión de lectura, de razonamiento matemático, de razonamiento abstracto, de conocimientos también sobre, más que la localidad, la administración distrital, sino también con conocimientos comportamentales. Ok. Ese examen tuvo 100 preguntas. Entiendo que nos representamos cerca de 220 personas. La localidad pasó cerca del 11%. Esa es la primera etapa, pasar el examen. Una vez que uno pasa el examen, comienza la segunda etapa. Esa segunda etapa tiene que ser llegar a ser ternado, porque de esos veintitantos que pasamos, solamente tres pasan a la terno. Y ahí comienza toda una carrera que tiene también otras tres etapas. Primero, crear una visión estratégica de localidad, que nos tocaba presentar ante la Junta Administradora local, de cómo vemos nosotros las principales problemáticas que crean en la localidad, y cuáles serían esas propuestas que llevaríamos, implementaríamos, por supuesto, todo alineado con el plan de desarrollo distrital del alcalde mayor, para poder, pues, implementar esa localidad. Una segunda parte que tuvo particularmente la JAL de Usaquén, fue una entrevista ya personal. Entonces, un primer tema que uno presenta su visión, luego una entrevista personal, ellos quieren conocer quién es uno, de dónde viene, si has vivido todavía en la localidad, o qué experiencia tiene la localidad, etc. Y una tercera que ya es con la comunidad. Y esa tercera, que me pareció muy, muy chévere, muy emocionante, porque también la comunidad tiene la posibilidad de hacer preguntas y de responder. Entonces, es la oportunidad para que uno como candidato mezcle un poco su experiencia con las propuestas, y que la misma comunidad, pues, lo conozca, y claramente asugen favoritos. Y es un proceso muy democrático en ese sentido, como que también hay una participación de la ciudadanía. Por supuesto, al final, la Junta de Ministerio Local es la que vota y la que escoge la terna. En esta terna, yo quiero hacer un énfasis, que me parece muy importante, y es que uno oye cuentos de ternas donde a veces se están tratando de apuñalar unos a otros, esa es una pelotera total. La terna de Usaquén es una terna integrada por hombres y mujeres de las mejores calidades. Y hablo, digamos, de mis colegas de Eterna. Lina Buitrago es una mujer maravillosa. Daniel es un tipo muy técnico, muy serio. Y realmente hemos hecho muy buenas sinergias en lo que es este proceso. Nosotros nos hablamos todo el tiempo, nos acompañamos a entrevistas, vamos juntos. Yo me fui con Daniel para entrevistas con el señor alcalde. Entonces, creo que eso es importante también, porque no solamente es llegar, también es cómo se llega y el ejemplo que se da llegando más en épocas de polarización. ¿Y cómo fue la entrevista con el alcalde? ¿Qué fue el paso final? Bueno, a mí me gustó mucho, yo me sentí muy cómodo, la verdad. ¿Qué tal es él? ¿No lo conocías? No lo conocí, lo conocía solamente de saludo. De saludo. Señor alcalde, un gusto. No había nunca, digamos, tenido la oportunidad de intercambiar unas cuantas palabras con él. Me pareció una persona muy cordial, muy afable, también, digamos, que muy, no sé, muy pacificada. Digamos, ponía mucha atención a todo lo que uno estaba diciendo. O sea, se notaba que estaba oyendo y estaba analizando todo muy bien, digamos, que eso me pareció muy curioso. Si se puede contar, ¿cuál fue la pregunta más difícil que te hizo? No, yo creo que el proceso, que también es parte de lo interesante, nosotros incluso la noche anterior estábamos hablando con los colegas de, bueno, ¿qué van a preguntar? ¿Cuántos árboles tiene la localidad o saquen en su zona urbana? ¿Cuáles horas de valorización faltan por construir? ¿Cuánta pregunta loca se nos ocurría? Pues, digamos, demasiado específica, por si acaso nos salían, no sé, preguntas rápidas, así complicadas. Y no, realmente yo creo que fueron preguntas en orden de tres sentidos. ¿Cómo la experiencia puede servir para uno ser una gran alcaldía, primero? Segundo, el tema de cuáles son las preocupaciones más sentidas de la localidad, ¿cuáles serían esas propuestas para poder abordarlas? Y tercero, ya temas que iban entre las medidas de transparencia o gobernabilidad, de acuerdo al candidato. Ok, sensacional. Miguel, has tenido también la oportunidad de participar en los encuentros ciudadanos para la construcción del plan de desarrollo. Cuando montaste tu visión desde la localidad y a lo que estás viviendo con los encuentros ciudadanos, ¿hay algo que le agregas, modificas, te equivocaste en algo que dices, no, a eso me faltó? Yo creo que se complementó mucho. Por supuesto, una visión estratégica son unos elementos mucho más generales, ¿no? Son unas visiones de tenemos que mejorar la seguridad, propongo esto, esto. Pero ya es en el contacto con la comunidad y a través de los encuentros ciudadanos donde uno realmente dice, bueno, pero mira esta percepción, que está alineada con un tema pero que la enriquece, esa visión. Por ejemplo, en temas de cultura, en temas de deporte, en temas de frentes de seguridad. Son ideas que han dado los ciudadanos, que han aportado de hacia dónde debería haber dirigido todo el tema y qué debería haber consignado en plan de desarrollo. Que, por supuesto, son muy ambiguas, son mucho más específicas, pero que terminan enriqueciendo la visión. La visión estratégica que uno hace es una visión que uno hace en un punto de tres meses antes de recorrer las calles, de hablar con líderes y lideresas de la localidad, de conocer muchas personas, de participar en los encuentros ciudadanos. Entonces, por supuesto, la visión que yo planteé al alcalde es una visión que, por supuesto, mantenía, digamos, los fundamentos o los ejes de la radicada, pero que fue enriqueciéndose con el largo de estos tres meses donde uno puede hablar con personas. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar también con el presidente de Asojuntas. Asojuntas. Y me contaban experiencias que me parece que son claves para el empoderamiento también de las juntas. Una preocupación muy clave es que se nos están envejeciendo los personal, las personas que están trabajando, tanto en las instituciones de participación como en las fontes de acción comunal. Nos toca hacer un gran esfuerzo para vincular jóvenes que estén universitarios, que estén incluso en los últimos grados de colegio, para que hagan parte de sus comunidades, para que se vinculen, para que las mejoren, para que lleguen con ideas más frescas. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Y otro esfuerzo que me gustaría hacer también, vía las, por ejemplo, las instancias de participación, es vincular a la academia. Muchas veces en las universidades se están arrumando tesis que se urgen y quedan solamente en las bibliotecas. ¿Por qué no invitar a los jóvenes? Dejan, conozca esta instancia, conozca las problemáticas que queremos manejar este año y haga su tesis, su monografía de grado con base en esto. Ayúdenos si tenemos que hacer unas encuestas, si tenemos que... Y mire que su tesis va a tener una aplicación clara, inmediata, no va a quedar arrumada en los vídeos, sino que va a tener una aplicación directa localidad. Entonces creo que vamos a hacer una sinergia muy importante con las universidades que tenemos en la localidad para fortalecer esos espacios. Y nosotros tenemos universidades, la presencia de universidades muy importantes aquí en nuestra localidad. Comienzo a acordarme de la Universidad Militar, que está la Universidad Javeriana, que ya tiene sede acá también. Está el Bosque. El Bosque, la Universidad del Bosque, la San Buenaventura. Exacto. La de los padres, la de los... Las Halles. Las Halles, está también la de las 170. La de... Bueno, se me olvidó esa. Esa se me olvidó, la del padre Gustavo, me va a matar. En fin, tenemos unas universidades acá con buenas sedes. Incluso, bueno, ya la sabana está en Chía, es en el otro paseo, pero de alguna manera podría estar no... Pero tenemos incluso suficientes universidades para poder apalancar, digamos, no sé si convenios... Las universidades de las Paulinas. O a las Paulinas, claro, las Paulinas. Pero digamos que para incentivar a los estudiantes a que miren también la localidad como una especie de laboratorio, en el sentido que vamos a poder hacer temas de innovación, temas que fomenten el conocimiento. Tenemos muchas problemáticas. Una de ellas es la pobreza culta. La pobreza culta. No sabemos si siempre ha sido una problemática. El año pasado se sancionó un acuerdo que era una mesa para la visibilización de la pobreza culta. Porque hay algunos estudiantes que están trabajando temas afines, que les interese, pueden hacer sus tesis frente a este tipo de materias. Y le dan un espaldarazo a las instancias y a la alcaldía. Ahora, Miguel, hay un tema interesante, y es que hay muchos procesos ya en la localidad que se han fortalecido. El gobierno anterior, pues, obviamente, fortaleció muchos. Obviamente, el tema de pandemia, pues, eso frenó cosas. Pero hay procesos interesantes. Las mesas que están funcionando. Recuerda, por ejemplo, la mesa de danza, que tiene un proceso interesante. Los correos culturales. En fin, hay muchas cosas que se están moviendo. Los medios de comunicación. Creo que ahora hemos dado unos pasos hacia adelante y obviamente nos falta más fortalecimiento para poder tener unos impactos mayores. Miguel, la localidad tiene muchos problemas. Es decir, yo diría que tiene todos menos dos, para no generalizar. Espacio público, por ejemplo, el tema de vías, el tema de seguridad, los temas por esa oculta, el tema de indigencia, habitante de calle, el tema de los visitaxistas. Hay unos problemas así complicadísimos. ¿Cómo vas a hacer para solucionar ese chicharón? No, esto va a ser un reto emocionante y no hay que dejar de lado también el tema de la seguridad. Yo soy el primer director de seguridad ciudadana del Ministerio de Defensa y, por supuesto, quiero dejar una huella también en ese tema. Además, porque el plan de gobierno del alcalde mayor se denomina Bogotá Camina Segura. Y vamos a tener que hacer un gran empeño para lograr que Bogotá camine segura. Yo creo que en esto va a ser clave la articulación, por supuesto, con la policía. Yo le mencionaba al alcalde, yo no quiero ser un conviado de piedra en el tema de seguridad, que solamente lo delega en el comandante, si no es trabajar muy de la mano con la Secretaría de Seguridad, con la policía, con el comandante, pero además con la ciudadanía, para que podamos fortalecer los frentes de seguridad. Todo el mundo quiere crear un frente de seguridad y luego quedan obsoletos porque la gente pierde las dinámicas. Nosotros queremos reformar un poco la forma como van viniendo, no solamente para que adopte temas de fortalecimiento, de apoyo en la vigilancia de los sectores, sino también la convivencia, que es un tema clave y que también afecta a la ciudadanía. Y que la policía no solamente se esté llevando con temas de convivencia que podemos abordar nosotros muy bien desde otros aspectos en la alcaldía. Entonces el tema va a ser clave el fortalecimiento de los frentes de seguridad. Quiero creer que tenemos frentes de seguridad no rural, no tenemos frentes de seguridad rurales, pero sí tenemos carabineros en Villanilla, entonces podemos hacer todas esas sinergias para crearlos, empoderarlos, vincular las cámaras al C4. Hay muchas cámaras que están conectadas pero que no están funcionando. Y eso va a ser clave junto con medidas que podamos trabajar una Secretaría de Seguridad para que la redacción sea mucho más rápida. Y tenemos modalidades como el hurto en motos que requieren de una respuesta que sea casi que inmediata, pero también unos frentes de seguridad muy cohesionados, donde haya también una presencia en calle a través de la seguridad privada que pueden dar unas rondas o pueden, digamos, hacer mecanismos para fortalecer. Miguel, definitivamente tus días van a ser de 24 a 24, porque son temas complejísimos. La parte familiar casado con hijos, ¿cómo van a ser para equilibrar? Yo lo decía en la audiencia pública, yo dije, llevo los tenis puestos porque vamos a caminar a la localidad, vamos a recorrerla. Además, porque el Secretario de Gobierno ha dicho que quiera alcaldes locales que estén en territorio, que gestionen lo cotidiano, que hagan que las cosas pasen, que transformen la realidad, porque la ciudadanía, pues digamos que el día a día es lo que le afecta, que haya basuras, que la luz en el parque no funcione, que estén los síbaros atormentando a los niños, que estén robando en la esquina, que no haya actividades culturales ni oportunidades. Y eso es lo que va a tener que gestionar un alcalde, lo cual creo que es un reto supremamente emocionante. Gigantesco. Que yo tengo la oportunidad de trabajar en mis 10 años de experiencia profesional en las tres ramas del poder público, la judicial, la legislativa, el ejecutivo. Y creo que este local va a ser un reto, además un sueño, como les digo, ya esta es mi tercera vez que intento trabajar desde la administración. Pues el alcalde ya le logró a la cuarta. A la tercera también. A la tercera. Entonces, creo que va a ser súper emocionante, por supuesto, John, eso es como un matrimonio casado con Usaquén. 24-7. Y bueno, con mi pareja, a Toño le va a tocar aguantarse esos cuatro años y apoyarme mucho en el tema. Y Miguel, eso es bien interesante porque realmente la vida familiar es importantísima y es que ustedes tienen que combinar todo este trabajo con la comunidad que es muy exigente y la pareja, obviamente, la familia, pues de pronto queda un poquito relegada. Miguel, hay un tema en el que el alcalde Galán ha insistido mucho y es construir sobre lo construido. Una de las preocupaciones que a mí personalmente y que he comentado con muchas personas es que obviamente llega el nuevo alcalde y llegan todos los contratistas nuevos. Entonces, esa memoria que había se pierde. Entonces, llegan todos nuevos a aprender. ¿De alguna manera es posible que ustedes mantenga gente ahí que sepa para que no sea un borrón y cuenta nueva? Yo que creo, digamos, mi experiencia como les mencionaba en el sector público es que yo no creo en esa teoría de la tierra arrasada inmediatamente porque se pierde el conocimiento en el proceso. Yo creo que es importante mantener esa memoria histórica que se ha venido trabajando y sobre todo conocer mucho a las personas que estén trabajando. Yo creo que las personas que están comprometidas con la localidad, que están haciendo las cosas bien, que tienen pasión, pues deberán continuar. Por supuesto, habrá muchas otras personas que incluso con cambio de administración también desean seguir y de pronto ya llegó mi ciclo y se cumplió. Entonces yo creo que digamos que habrá que hacer una decisión muy detenida de mirar cómo está funcionando el tema, por supuesto habrá que hacer ajustes en muchos frentes, otros frentes que están funcionando bien habrá que empoderarlos y mejorarlos y reforzarlos porque la idea sí es construir un poco sobre lo construido. Digamos que el alcalde Garán como usted mismo lo había dicho ha sido ejemplo perfectamente de esa política, de ese principio de construir sobre lo construido y tenemos que seguir muchos proyectos. O sea, quien viene de una muy buena gestión. tiene una gestión que viene siendo la número uno, la número uno en cuanto a ejecución presupuestal, en cuanto a cuentas por pagar el avance de esto, en cuanto a liquidaciones, en cuanto a muchos temas y eso vamos a tener un gran reto para continuar y que usa quien siga siendo la número uno. Miguel, yo sé que esta de pronto es una pregunta imposible contestar pero hagamos un esfuerzo. ¿Cuándo le van a avisar? ¿Cuándo nombran? Yo creo que es una pregunta. Yo creo que lo que ha dicho el señor secretario es que para junio ya van a estar para junio. Ya van a estar designados los nuevos alcaldes y alcaldesas locales. Entonces, pues nada, estamos a la expectativa. Seguimos, ya terminaron como la primera fase de los encuentros ciudadanos pero siguiendo muy atentos con la comunidad, recorriendo los barrios, escuchándole. Cualquiera que sea el alcalde o la alcaldesa de esta localidad, Dios mediante sea yo, vamos a tener que trabajar muy de la mano con la comunidad. Vamos a tener que trabajar bastante con los barrios. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo a Ecorradio, de conocerte más, de compartir contigo y efectivamente desarte muchos éxitos si lo logras y si no también porque es que tú sigues adelante con tus proyectos, ¿no? Así es y esto sigue, yo creo que cuando uno está comprometido con un tema uno sigue participando, independientemente de lo que pase, digamos que siempre hay una pasión por esta localidad que me voy a nacer, que me voy a crecer y pues uno seguirá trabajando desde donde pueda, desde el rol de mero ciudadano incluso en los presupuestos participativos, en los ministros de participación. Yo creo que hay muchos temas por hacer, entonces la invitación por supuesto, el agradecimiento a Ecorradio que siga haciendo una magnífica tarea de informar a los ciudadanos sobre lo que está pasando en la localidad y a los ciudadanos a que participen en los procesos que hay, en los presupuestos participativos, en las instancias de participación, en los eventos que se dividen también dentro de la alcaldía porque yo creo que vamos a tener que trabajar muy fuertemente, claro, alcaldía, junta administradora local, juntas de acción comunal, pero la ciudadanía también para poder apropiarnos de los espacios y tener una Usaquén que camine seguro, que confíe en su bienestar, que desarrolle su potencial, que avance en la acción climática y que lo más importante, recupere la confianza en lo público. Miguel, nuevamente mil gracias y éxitos, éxitos. Nos seguimos encontrando porque nos vemos contigo en muchos eventos y en muchas actividades. Claro que sí, sabes que cuentas con un amigo, entonces nos seguiremos viendo. Mil gracias. Y a todos mil gracias. Continuamos en Usaquén de Ecorradio. No olviden, Ecorradio es otra forma de hacer radio. Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ecorradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecorradio, Ecorradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecorradio.com La vitrina del talento latino. Ecorradio.com